A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Amigos, bienvenidos a Otro Contigo Liberalmente de este jueves 4 de mayo del 2023 en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Yay Pacheco Cova y en la Gerencia de Producción Caterin Manzana. El día de hoy, amigos, tenemos un programa bastante especial. Vamos a estar recordando lo que han sido las víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Les he comentado en otras ocasiones la importancia que para mí tiene hablar de lo que fueron aquellos que dieron su vida por la libertad de Venezuela y sobre todo recordar a aquellos que de una u otra manera han sido víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Recientemente la Corte Penal Internacional abrió un formulario para que las víctimas del régimen tuvieran la oportunidad de hablar y denunciar su testimonio, lo que vivieron y lo que fue. Este ataque que habrían sufrido por parte del régimen de Nicolás Maduro y la verdad es que el cuestionario o este formulario fue impactante la respuesta que tuvo. Más de 4.000 o 5.000 denuncias por parte de las víctimas. Es decir, las víctimas están dispuestas a contar lo que les sucedió y esto obviamente ha generado una reacción por parte del régimen que ha intentado, por ejemplo, saber quiénes habían llenado este formulario, cómo habían sido estas denuncias. Pues la Corte la semana pasada informó que no iba a detallar sobre cómo estas personas llenaron el formulario. Para hablar sobre esto, el día de hoy tenemos a tres personas muy importantes. Más adelante en el siguiente bloque vamos a tener a los padres de Juan Pablo Bernalete. Pero ahora he decidido hablar con Orlando Moreno, que lo habíamos dejado desde el programa pasado por problemas técnicos. Y el día de hoy lo tenemos aquí con nosotros. Orlando es defensor de los derechos humanos y coordinador del equipo de 20 derechos humanos. Bueno, bienvenido, Orlando, y gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, William, por la oportunidad. Orlando, bueno, vamos a hablar un poco del tema de derechos humanos. Yo siempre que he conversado contigo hay una pregunta que no puedo dejar de hacer, ¿no? Y es obviamente, ¿cómo está hoy la situación de derechos humanos en Venezuela? ¿Ha cambiado en algo? ¿Ha habido avances en esta materia? ¿Cómo tú ves hoy la crisis de derechos humanos en el país? Bueno, la verdad es que la violación de derechos humanos no cesa. No cesa porque simplemente se encuentran en el poder aquellos criminales de lesa humanidad que siguen cometiendo a diestra y siniestra sus crímenes. Y eso, sin duda alguna, eso obedece a un sistema de gobierno que así lo implementa. Pero lo que sí está claro es que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Así lo demuestra incluso la Corte Penal Internacional ante los recientes anuncios realizados por la PPRS, donde más de 8.900 personas emitieron sus testimonios, historias desgarradoras, dolorosas y por algunos aún inimaginables que detallan cuál es la verdadera naturaleza de los criminales que hoy se encuentran controlando el país. Cuando vemos la conclusión de este informe, donde dice que las víctimas apoyan de manera abrumadora la reanudación de esta investigación por parte de la CPI y que además se ha tomado en cuenta un alcance mucho más allá del que está planteado, da a entender la verdadera urgencia que tienen los venezolanos y la sede de justicia que hay en el país. Está claro que nuestros ciudadanos ya no quieren más asesinatos, no quieren más desapariciones forzadas, no quieren más torturas, no quieren ver a su familia huir del país, no quieren a un solo preso político más, al contrario, quieren incluso la liberación de todos ellos y que todos estos crímenes que la tiranía ha cometido en Venezuela sean condenados lo antes posible. Con todo esto expresado en este informe, la comunidad internacional tiene que no solo entender sino que además debe tener muy claro que en Venezuela no hay justicia. Porque todo este sistema judicial encargado de sancionar a los criminales está inmerso en estas prácticas. Son fichas que bajo órdenes de Nicolás Maduro y de los altos mandos simulan hacer justicia condenando a inocentes para dar una falsa impresión ante la comunidad internacional mientras ocultan la responsabilidad que los altos mandos y sus cuerpos represores cometen contra la sociedad civil cada vez que se sienten amenazados. William, y te hablo de mi experiencia propia. Yo estoy en dos procesos judiciales, uno condenado a cuatro años y seis meses y otro entrando a un proceso de juicio. En el año 2017 fui detenido en una manifestación donde había más de 100 personas y simplemente fui detenido yo solo. Y todo el trayecto prácticamente pasó cinco años para ir a juicio. El juicio duró un año. Y quienes iban a acusarme eran prácticamente los perpetradores de mi tortura. O sea, quienes fueron a acusarme fue el subdirector de Polimonagas mandado por el director, que el director se sentó al lado mío a decirme, a despotricarme una cantidad de cosas, que dónde estaban los políticos, dónde estaban los hijos de Mareporina, que dónde estaban los reales. Y entonces cuando entra este señor que me acusó en el pleno juicio, él llegó como con cinco escoltas del SEBIN y se le botó las manos y dijo por fin agarramos a Orlando Moreno. Y me hicieron la propuesta de hacer un video en contra de Mareporina donde me giraba instrucciones para hacer proyectas violentas. Ese señor en ningún momento dijo eso en el juicio. Luego que evidentemente sale de la sala y yo digo, bueno, pero se acaba de sentar el señor que llegó por órdenes de arriba. Sabemos hasta qué niveles de arriba, pero uno se supone que siendo el subdirector y el director de Polimonagas, los de arriba de Yaliza Santaella y yo os daba cabello y para ustedes contar. Entonces, quienes se sentaban allí a decir una cantidad de cosas en el juicio, bueno, claramente, le creyeron a ellos que la juez dictaminó y me condenó a cuatro años y seis meses donde tengo que pagarlo sentación cada quince días. Como el delito es menor de cinco años, no voy a la cárcel, pero tengo que presentarme cada quince días en Monaga y evidentemente cada quince días en el Delta por otra situación también de violación de derechos humanos. Entonces, esto prácticamente engrosa una grave, una enorme lista que no solamente es de presos políticos, de presos políticos, de presos militares, sino trata de personas, personas que han muerto cruzando el mar, situación de falta de insumos, prácticamente trabajadores de ferro minera, de Benalú, que han sido amedrentados, perseguidos, incluso asesinados, de indígenas que han sido asesinados por grupos armados. O sea, hay un compendio de testimonios que uno se sorprende cuando uno ve estos testimonios y los lee, incluso en estos informes que da terror leerlos. Justamente, Orlando, te iba a comentar, yo he leído algunos de los testimonios que se han publicado y es verdaderamente terrible leer historias que uno dice, pero cómo eso pasaba en Venezuela, porque además muchos de ellos eran desconocidos, o sea, historias que no son contadas en el país, porque el régimen las mantiene ocultas y muchas veces las personas no se atreven a denunciarlo. Y de verdad que cada página que yo leía de los reportajes que salieron al momento de conocer el informe, me alarmaban, era por lo terrible que es cada testimonio y lo doloroso, porque detrás de cada palabra hay una historia y hay una persona que lo vivió y que lo enfrentó. Y luego, cuando escucho a algunos políticos decir que es necesario negociar con ese mismo régimen, cuando veo que algunos a nivel internacional están tratando de blanquear a Nicolás Maduro y que hay otros que dicen que, bueno, que entonces hay que quitarle las sanciones al régimen de Nicolás Maduro para llegar a una negociación, yo me pregunto, y quisiera que tú, como defensor de los derechos humanos, me pongas un poco en perspectiva sobre este tema también, es qué pasa con las víctimas, ¿no? Porque aquí se habla de una solución política y ayer yo lo conversaba con una persona por un hecho puntual que me decía, bueno, pero hay que entender lo diplomático y lo político, y ahí es en donde quiero llevar la pregunta, Orlando. ¿Dónde está lo diplomático y lo político cuando a estas personas se les fueron violados los derechos humanos o cuando asesinaron a tantos jóvenes en las calles? ¿Es posible que haya, digamos, un perdón, por decirlo de alguna manera, para que entonces el régimen de Nicolás Maduro quede impune de estos hechos? Y eso lo ligo con la segunda pregunta, un poco compleja la pregunta, lo sé, pero no quisiera perder la oportunidad de hacerte ambas. ¿Es posible esto que ha intentado el régimen de que en esas negociaciones se le detenga lo que es la investigación en la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad? Bueno, gracias por esas dos importantes preguntas. Para los activistas de derechos humanos está claro que no existe en los crímenes de lesa humanidad media estímula. O cometes un crimen o no cometes un crimen. Y en este caso hay crímenes de lesa humanidad. Yo primero, antes de responderte, quisiera reconocer el arduo trabajo que han desarrollado las víctimas, sus familiares y todos los activistas de derechos humanos, organizaciones, fundaciones, incluso miembros de la sociedad civil que se han mantenido denunciando y elevando toda esta información que hoy nos está dando una gran esperanza para lograr lo que todos los venezolanos quieren, que es obtener justicia. Han sido muchos años de lucha, muchos informes, muchas denuncias, también muchas víctimas que lamentar para que hoy la CPI se tome mucho más en serio el caso de Venezuela. Entonces, en este primer contexto, las víctimas, más de 8.900 víctimas y que estoy seguro que van a seguir creciendo esa cantidad que los he escuchado, yo lo he escuchado porque he participado en las reuniones de la CPI, víctimas de la CPI, y que cuando tú escuchas, por ejemplo, testimonios como lo desnudaron y lo ordenaron a un perro Rosweiler que le morderan los testículos, o otra cosa, maltrataron a mi familia para hacerme sufrir, mi esposa era constantemente abusada sexualmente bajo la amenaza de que si no la toleraba no la dejarían verme, obligaron a nuestros hijos a presenciar cómo desnudaban a su madre y a su abuela y quería desnudar a mis hijos. O sea, cuando tú escuchas esto, de verdad que como que te pinta una situación de horror, de terror, que contarlo o escucharlo, en este caso, en el mío propio, ya va, o sea, es desgarrador. Y que alguien se atreva a poner en una mesa de negociación de espalda al país esto, de verdad que, o sea, mínimo, mínimo, forma parte del sistema criminal. O sea, aquel opositor que sabe que estas personas, por disentir de las políticas públicas o gubernamentales que hoy hace el régimen, estamos claros de que quien obedezca a decirle a Jorge Rodríguez o a Diosdado Cabello que salieron a hablar de negociar la posibilidad real de que la CPI no los lleve a una condena firme, esto realmente, pero lo que nos tranquiliza a muchos, que es una de las preguntas que hicimos a estos especialistas, eso es innegociable. La Corte Penal Internacional no obedece a políticas ni a presidentes, ni a estados que hoy pertenecen, en este caso, a la ONU y que los crímenes que hoy se están develando y ya no son no solamente la cantidad de presos políticos que hoy mantienen secuestrados y que exigimos la liberación de todos ellos, sino que ahora se abulta una cantidad casi que impensable que ellos incluso desesperadamente tratan de saber quiénes están allí, pero es que no lo van a saber por nada del mundo, porque es una de las cosas principales que han tenido los reglamentos internacionales como la misión de determinación de los hechos de la ONU y la Oficina de Alto Comisionado para Derechos Humanos. Lo principal es la confidencialidad de la víctima porque sabemos que estamos en un sistema criminal. Hoy, yo se lo decía, William, permíteme este comentario al Alto Comisionado Volker Tour, que cuando los activistas de derechos humanos visibilizamos, pero también somos parte de las víctimas, nuestra vida corre peligro. Cuando se lo decía una madre de una persona que fue desaparecida, una disrupción forzada y luego la encontró muerta en una de las barriadas de Caracas, se lo suplicaba. Mi presencia aquí, Alto Comisionado, también está prácticamente corriendo peligro. O sea, esto es lo que se traduce cuando hay valentía realmente y donde hay una Venezuela que está de pie para denunciar a estos criminales. Entonces, quien se atreva hoy a mover o a canjear fichas de negociación por algunas prebendas o alguna posición de poder realmente está igual que desquiciado que estos criminales. O sea, aquí tenemos que poner en blanco y negro qué es lo que significa que hoy la Corte Penal Internacional avanza de manera definitiva para encarcelar a llevar a cabo un proceso de justicia que eso nos garantiza a nosotros la posibilidad real de por lo menos respirar por algún motivo la esperanza de ver a estas personas pagar lo que tanto daño hicieron. Entonces, eso es lo que realmente nos pone en una posición realmente muy esperanzadora y realmente para nosotros el llamado a la Corte Penal Internacional sigue siendo el mismo que desde el Comité de Derechos Humanos lo hemos dicho desde 20 Venezuela hemos sostenido que el inicio de este proceso de justicia de todo de todo este proceso tiene que ver justicia reparación y no repetición de estos crímenes incluso como lo dijo María Corina la justicia hoy es no es sacrificable las violaciones de derechos humanos los crímenes de la humanidad y todo el daño físico emocional y psicológico que ha generado a millones de venezolanos no pueden ser olvidados eso no es negociable por ningún país aliado podrá defender incluso de la justicia internacional que en este caso ha cometido el régimen de Nicolás Maduro Justamente me queda poco tiempo pero justamente Orlando esa era la última pregunta que te quería hacer en un contexto como el venezolano yo ayer publicaba en mi Instagram la historia de varios de estos jóvenes que fueron asesinados porque bueno tú que eres víctima a veces se le olvida a la ciudadanía lo que vivimos y los sacrificios que ha habido en este camino hacia la libertad y yo recordaba por ejemplo el testimonio de Miguel Castillo de Juan Pablo Pernalete porque la ciudadanía o muchos siguieron su vida algunos dicen que el país mejoró económicamente en ciertos aspectos y todo lo demás y yo me pregunto y qué pasó con aquellos como hablábamos al inicio yo siempre estoy como recordando a aquellos que vivieron esa situación y que hoy a lo mejor como es el caso de estos jóvenes no pueden contar la historia sino que simplemente el régimen los asesinó sin ningún tipo de compasión siendo tu víctima Orlando lo que te quería preguntar es cómo ustedes viven esta situación y también qué mensaje le dan a la ciudadanía como víctimas a aquellos que a lo mejor ya se les olvidó lo que sucedió cuál es el mensaje que se le envía desde las víctimas a la sociedad venezolana con respecto al tema de derechos humanos y la violación que sufrieron por parte del régimen de Nicolás Maduro Yo siempre veo esta situación de las víctimas a un llamado a la sociedad donde el régimen ha creado símbolos de terror desde el principio con la jueza FUNY con los militares con Oscar Pérez incluso sigue porque eso es su intención crear símbolos de terror para disminuir luchas para disminuir incluso la posibilidad real de que de que gremios en ese ámbito pueden incluso pronunciarse y estas personas por ejemplo la provincia FUNY los familiares de Oscar Pérez o los familiares de los Pernalete o los familiares de quienes han sido asesinados se han transformado en un símbolo de luz de esperanza de valentía y eso es lo que nosotros hoy estamos haciendo estamos ayudando principalmente a quienes nos afectan a los familiares cuando uno está detenido los familiares también están detenidos y un país también está detenido de una gran cárcel y cuando uno de estos familiares está asesinado lo que asesinan también es un sueño pero lo que despierta es una enorme conciencia ciudadana de querer justicia y de querer justicia de manera firme entonces eso es lo que nos hemos transformado es una luz que realmente ilumina a muchas otras y es por eso que cuando yo estoy seguro que mucha gente igual que yo cuando vi esa cantidad de testimonio dijo ya va esto ha funcionado nosotros hemos convertido en esa luz que cuando bueno en mi caso voy a hablar por mí dos veces detenidos dos veces torturados perseguidos hasta decir basta y sigo aquí es porque incluso cuando cuando me ve me ve mi familia mi hijo va a haber un hombre realmente con las ganas inmensas de recobrar la libertad y de hacer justicia no solamente por mí sino por una cantidad de gente que realmente ha servido para concientizar y que esto nunca más se repita no solamente en Venezuela no se repita en Cuba en Nicaragua en ninguna parte del continente o del mundo porque esto sin duda alguna obedece un sistema criminal socialista que está haciendo todo lo que está en sus manos para para mantener así a un a un a un a un pueblo y aquí nosotros como venezolanos estamos despertando esa conciencia y es por eso que esto lo que nosotros hoy estamos haciendo va a despertar muchas más y no solamente van a ser ocho mil novecientas sino van a ser millones y millones de denuncias porque la denuncia todo el país quiere y exige justicia y aquí estamos enarbolando la bandera de libertad de justicia y de esperanza para nosotros poder conquistar esa libertad anhelada por todos los venezolanos amén orlando ojalá que bueno yo coincido plenamente con tus palabras y lo que siempre digo es que ojalá que nosotros podamos darle justicia a tantas familias venezolanas que que han sido víctimas de Nicolás Maduro y y de su combo ¿no? de de ese régimen criminal que que ha acabado con los sueños las ilusiones y la vida de tantos ciudadanos muchas gracias por acompañarme el día de hoy orlando lamentablemente se me ha acabado el tiempo a mí me ha encantado conversar contigo más sobre el tema de derechos humanos y estoy seguro que lo seguiremos haciendo muchas gracias por acompañarme Orlando gracias William por la oportunidad saludos a todos en Radio Caracas Radio gracias Orlando conversamos con Orlando Moreno coordinador nacional del comité de derechos humanos de 20 Venezuela y defensor de los derechos humanos con esto vamos a una pausa ya venimos con más de contigo liberalmente por aquí por Radio Caracas Radio 750 les estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR 750 puede seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM el doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia tenemos las herramientas RCR Salud todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM cuando hablamos de Honda hablamos de Distasi Motors el concesionario Honda que pica adelante en precios condiciones y servicio todo el personal de Distasi Motors tanto técnico como de atención está actualizado capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo www.distasi-onda.com.ve Distasi Motors tu concesionario Honda en los palos grandes Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a RCR.tv también nos puede seguir por arroba efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube nos vemos en la radio solo por RCR y RCR.tv y RCR.tv la radio que se ve Voz de América información precisa completa veraz objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750 RCR 750 750 AM porque lo bueno une les estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR 750 AMIGOS seguimos aquí en Contigo Liberalmente desde 4 de mayo de 2023 antes de continuar con el programa quisiera recordar a nuestros aliados comerciales y me refiero a nuestros amigos de Perfect Hair y es que el cambio de look que siempre han soñado lo pueden dejar en manos de los expertos que están en el salón Perfect Hair los especialistas en el corte y la química alisados queratina cirugía capilar los tratamientos más avanzados para el brillo de tu cabello técnicas de coloración en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia secados y peinados para todas las ocasiones además en Perfect Hair consiente en tus manos y pies trabajan también con sistemas de uña uñas semipermanentes y tratamiento de parafina a ellos los pueden seguir en arroba Salón Perfect Hair y visitarlos en el centro comercial El Sol en el nivel Galería de Santa Paula y si llaman a través del 0424 273 02 99 y dicen que vienen de parte de Contigo Liberalmente les van a estar haciendo un descuento esta semana este fin de semana así que no se lo pierdan y también recordarles que llegó a Caracas el paraíso dental si como lo escuchan tienen todas las especialidades en un solo lugar tratamientos de restauraciones estéticas y de conducto cirugías prótesis ortodoncia prodoncia y odonto pediatría la doctora sonrisa Danivete Moreno de la mano del paraíso dental llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas y saludables de Venezuela lo mejor es que tienen precios accesibles con los mejores materiales del mercado porque son el paraíso dental y para los más pequeños de la casa tienen la atención y confianza que ellos necesitan están ubicados en la plaza Madariaga el paraíso en el centro comercial plaza paes nivel PO consultorio paraíso dental y se pueden comunicar con ellos a través del 02124819976 y el 0424324222 también los pueden seguir en Instagram como arroba doctora piso sonrisa DM y arroba paraíso dental bueno amigos para esta segunda parte del programa el día de ayer yo había publicado algunas cosas en mis redes sociales debido a la llegada de Gustavo Petro a Colombia perdón a España le habían hecho aquí un evento en el que le dieron un reconocimiento y todo lo demás y también porque hubo un miembro del régimen de Nicolás Maduro que ha estado en varios eventos internacionales y pues esa persona el día de ayer estuvo sentada o conversando con alguien que era que es aliado de la de la causa venezolana aparentemente esta persona no sabía con quien estaba hablando pero lo cierto de todo esto que les comento es que el día de ayer para mí fue un momento para reflexionar sobre lo que ha sido la lucha por Venezuela yo en el año en el año 2017 estaba aún en la universidad era un joven al igual que los millones de jóvenes que salieron ese año a pedir libertad y hay dos casos que a mí me marcaron y que siempre tengo presente porque los dos días que sucedieron los acontecimientos relacionados con ellos recuerdo que lo que le decía a mis padres era pude haber sido yo porque también había estado ese día en las calles exigiendo libertad uno es la historia de Miguel Castillo con quien además compartí alma mater Miguel estudió en mi universidad se graduó y recuerdo que el día que lo asesinó el régimen llegó a la universidad un video que había grabado el día de su graduación celebrando y le decía a su familia lo logramos nos graduamos y yo anoche lo veía repetía ese video y decía al final cuántos sueños se fueron con Miguel Castillo un joven igual que yo que estaba luchando por la libertad y que hoy en día no puede seguir cumpliendo con sus sueños y el segundo caso y es por eso que cuando mis productores me dijeron que los íbamos a tener me sentí honrado porque su lucha me llena de orgullo porque ha sido una familia que ha soportado absolutamente todo no solamente la muerte de su hijo sino que también han enfrentado con valentía los ataques del régimen y el intento de que se olvide la historia de Juan Pablo Pernalete aquel joven que también fue asesinado por parte del régimen y que de una u otra manera desató un quiebre dentro del régimen de Nicolás Maduro y por eso el día de hoy hemos querido invitar a su padre José Pernalete no solamente porque se acerca el aniversario de la muerte de Juan Pablo sino también porque bueno se han realizado algunas actividades en el Paraninfo Luisa Rodríguez de Mendoza la Universidad Metropolitana su alma mater que queda al frente de la Universidad Santa María y en ese lugar en esa universidad se llevó a cabo la segunda edición del encuentro Memoria de Voces un evento en el que la lucha por la defensa de derechos humanos fue el tema central y en el que se enfatizó en la construcción de la memoria histórica y la generación de narrativas orientadas por los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición el evento fue moderado por el periodista Isnaldo Bravo bienvenido señor José la semana pasada tuvimos a a los organizadores de del evento y quisiera preguntarle cómo fue no solamente revivir la historia sino hacer este evento para que para que no se olvide ¿no? lo que sucedió bienvenido al programa bueno primeramente que todo William gracias por la invitación a tu espacio y bueno qué significa para nosotros los padres de Juan Pablo Pernalete es siempre mantener la memoria de los venezolanos el sacrificio que no solamente hizo Juan Pablo Pernalete sino más de 163 jóvenes que salieron ese año 2017 a exigir sus derechos a manifestar a tener un mejor país a decir que las cosas no estaban bien solamente ellos salieron con esa con esa causa de querer defender sus derechos que están amparados en la constitución y a nivel a nivel mundial como sus derechos humanos y nadie les da el derecho por saber manifestar de quitarles la vida y así sucedió así es justamente hablando de lo que de lo que pasó y de cómo porque yo creo que el caso de Juan Pablo es la demostración de cómo aún después del régimen cometer este crimen intentar silenciar las voces de sus familiares e intentar que no haya justicia le quisiera preguntar vinculado al programa cuál es la importancia que ustedes vieron al momento de hacer el programa de que no se quedara impune y de que los testimonios de las familias y de los defensores de derechos humanos y de las víctimas se mantuviera en la sociedad venezolana y que se conociera porque muchas de las personas que fueron víctimas y que participan en el programa las personas no conocían su testimonio cuál es la importancia de que existan estos espacios en los que las víctimas y sus familiares puedan mostrar su historia y contar su historia si no sé si me permite hacer un poquito de historia para ese momento cuando nos encontramos con esa desgracia tan fuerte que vivimos cada uno de los familiares de las víctimas nadie nadie está preparado para enfrentar algo de esta magnitud más que todo la pérdida de un ser querido específicamente tu hijo y eso nos llevó a reflexionar en ese momento cómo enfrentamos esto cómo hacemos para que haya justicia la respuesta fue prepararnos aprender empoderarnos tener conocimientos para poder enfrentar ese algo que para ese momento resultaba para todos nosotros que estábamos alejados con respecto a los conceptos de derechos humanos cómo enfrentarlo algo tan desconocido y lleno de incertidumbres y fue a través de esta iniciativa de hace tres años a través del programa Transforma que brinda los conocimientos y capacidades a las víctimas directas e indirectas de derechos humanos para defender sus derechos que están como le dije anteriormente conformados y nombrados en nuestra constitución y a nivel internacional pero ¿cómo hacer esto? pues para que nosotros nos convirtiéramos nosotros nuestras propias voces que llevaran nuestras causas ¿verdad? y ayudáramos a la construcción de esa verdad de esa justicia reparación garantías de no repetición y por supuesto la memoria histórica ¿a través de qué? a través de la incidencia ¿verdad? y la visibilización de nuestros casos a nivel nacional e internacional y allí fuimos conformando este equipo de víctimas de padres conformamos en esta alianza que se llama Alianza de Familiar es víctima Alfa Vic Venezuela pero es a través de este programa Transforma que es un programa actualmente de más impacto social porque empodera a las víctimas para que seamos actores de nuestras causas ante la sociedad civil junto a un equipo multidisciplinario que recibimos inducciones en las diferentes áreas específicas que teníamos no teníamos conocimiento de ellas por lo menos en la parte legal estos conceptos como actuar como ir recolectando nuestras propias denuncias nuestras propias vivencias ir formando y armando todos estos elementos que nos permitían demostrar que acá se está realizando la denegación de justicia ante todos estos padres y es por eso que a través de este programa nos brindó esas herramientas a través de un equipo multidisciplinario en sus áreas específicamente en la parte legal en la parte de manejo de redes en la parte de conocimiento de cómo manejar un discurso y llevarlo y presentarlo ante bueno escenarios muy importante para nosotros por supuesto la parte psicológica que fue muy importante también manejarla en fin todos estos elementos que prácticamente ninguno de nosotros conocíamos a través de este programa transforma fue llevando a cada uno de los que conformamos estas cortes porque han pasado tres cortes hasta el día de hoy y se han formado setenta personas participantes que han llevado prácticamente a un total de digo específicamente el número de ciudades siete 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 entidades siete entidades a nivel nacional y cinco países a nivel internacional y esto lo conforma cuarenta y siete núcleos familiares o sea que se ha venido formando y aumentando cada uno más la presencia de de víctimas que ahora dejamos de ser víctimas y a través del programa transforma nos hemos constituido en defensores de derechos humanos si eso justo le iba a comentar señor José a mí me impresiona es la capacidad en la que el programa va formando a los familiares para que sepan cómo defender sus derechos humanos cómo hacer las denuncias y cómo que sus historias sean contadas ¿no? en ese sentido ustedes que han sido una de estas familias que han participado en el programa usted me ha contado un poco de qué es lo que se vive cómo cómo es un poco el desarrollo del programa pero quisiera saber si cómo hace una persona que por ejemplo fue víctima de derechos humanos y quiere sumarse a este comité y quisiera también formarse en el tema de derechos humanos y y denunciar su caso ¿es esto posible? ¿cómo lo puede hacer? ¿cómo puede tener contacto con con ustedes? sí hay una organización de defensa de los derechos humanos que se llama Defiende Venezuela que es la que encausa a estas víctimas para que ingresen a este programa Transforma a través de su página web a través de su dirección Twitter pueden hacer contacto con esta ONG Defiende Venezuela la cual empieza a realizar pues todo lo concerniente para que estas víctimas formen parte de este maravilloso programa Transforma y le brinda por supuesto todo el apoyo psicológico la parte logística la parte de ir llevándolo y hasta que lo entra para formar parte de de este este programa para inculcarle pues todos estos conocimientos que son de suma importancia para cada una de las personas que inicia este largo recorrido en lo que es la búsqueda de la justicia de sus seres queridos señor José ya me queda poco tiempo yo obviamente quería conocer el programa queríamos hablar sobre lo que ha significado pero no quería dejar de pasar que hace una semana y media fue el aniversario de la muerte de Juan Pablo el 26 de abril han pasado cinco años de aquel momento y sé que ustedes como familia seis años de aquel momento y sé que ustedes como familia lo viven como que si fuese el primero ¿cuál es el mensaje que usted le envía hoy a la sociedad venezolana luego de ver el sacrificio que tuvo su hijo y que a lo mejor muchas veces se deja de lado el testimonio de tantas víctimas y que la gente en su día a día pues se se olvida un poco de lo que sucedió en ese 2017 ustedes como padres ¿cuál es el mensaje que le podrán enviar a la sociedad venezolana para no olvidar más que todo este tipo de casos y para que no se repitan? Mira primeramente que todo a los padres de las víctimas nosotros somos los garantes de que se continúe con la justicia nosotros somos los que tenemos que dar la cara para que se continúen realizando las investigaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional hay una causa muy importante que nos mueve que es el amor el amor a ellos y le debemos luchar porque se haga justicia para que haya un proceso de paz en cada uno de nosotros a la sociedad civil está prohibido olvidar prohibido olvidar el gran sacrificio que hicieron esos muchachos en el año 2017 al entregar lo más sagrado para una persona que es su vida para tener un país de libertades y por tanto la sociedad civil no debe olvidar ese año que marcó un antes y un después en lo que es la parte de las violaciones de derechos humanos y crímenes de la humanidad que volteó el mundo a ver lo que estaba sucediendo en Venezuela y fue a través del sacrificio de esos muchachos Venezuela existe un antes y un después pero desde el 2017 gracias al sacrificio de ellos y no nos queda más que recordarlos y honrarlos y siempre tenerlos presentes de que acá en 2017 fueron más de 163 muchachos que fueron asesinados en el contexto de estas manifestaciones y que hoy sus familiares que se mantienen en esta lucha necesitan tener esa justicia así es y bueno para eso existen este tipo de organizaciones como Defiende Venezuela que tiene programas como Memoria en Voces que es justamente para evitar que haya impunidad y para construir la memoria del país que nos va a llevar obviamente a construir una Venezuela libre democrática pero sobre todo justa y para mí es un honor para verlo si me permites unas palabras también lo maravilloso del programa Transforma es que actualmente el proyecto plantea innovar innovar nuevas herramientas que nos van a dar a nosotros las víctimas porque me incluyo como víctima para que sigamos accionando trabajando en la búsqueda de la justicia y que seamos nosotros ahora víctimas pasamos a ser defensores de derechos humanos porque nuestras voces son las principales que tienen que estar presentes en esta lucha para contar nuestras historias en primera persona y que sepan el mundo la verdad de lo que sucedió en ese año dos mil diecisiete así es así es para mí ha sido un placer tenerlo el día de hoy se me agotó lamentablemente el tiempo me ha encantado tenerlo mucho más porque bueno el tema yo creo que es súper importante en mi carrera siempre trato de darle voz a esos jóvenes que hoy no la tienen porque el régimen se las quitó y para mí ha sido un placer conversar con usted el día de hoy esperemos que en las próximas ediciones del programa también estemos presentes y podamos ser un canal de información para que los ciudadanos sepan que ustedes están no solamente como víctimas sino ahora también como defensores de derechos humanos muchas gracias por acompañarme señor José amigos conversamos con el señor José Pernalete padre de Juan Pablo Pernalete de esta manera lamentablemente llegamos muchas gracias a ti William gracias por el espacio no gracias a usted de esta manera llegamos al final del programa no sin antes recordarle que en la dirección general de la estación estuvo Jaime Nestares en la gerencia de producción Catherine Manzano en la producción José Ricardo Quijada de Yaipacheco en los controles José Gregorio González y en los micrófonos quien les habló durante toda la tarde William Sperdomo también recordarles ahora al final que no olviden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube de RCR y seguirnos en todas nuestras redes como arroba RCR750 para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy y nos veremos ya el próximo jueves aquí en Contigo Liberalmente por RCR 750 nos vemos el próximo jueves RCR presentó Contigo donde la pluralidad de pensamiento confluye solo por RCR 750 RCR